¿Cómo es que Cristo, siendo Hijo de Dios, se hizo hombre? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, nacido de ella, pero sin pecado.